Todos los niños crecen aceptados, Peter Pan y yo Hola terrícolas, hoy es miércoles ¿Jura en serio? Y este miércoles, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro Voy a hacer... Uff, mi gallo Voy a hacerles preguntas, pero si filosóficas En las cuales yo les voy a hacer una pregunta Y ustedes tendrán que dejar su respuesta más random Más crazy Más Más En los comentarios Porque las mejores respuestas saldrán en el siguiente video O C A ¿Qué? ¿Qué hora es? Llegó la hora de la... Pregunta filosófica del día Y la pregunta filosófica del día es ¿Qué estaba tratando de hacer el primer hombre que ardeñó una vaca? Dejen sus mejores respuestas para que salgan en el próximo video Hasta la próxima terrícolas Y disculpen los errores Trabajo para la diversión Obviamente el primer hombre que ardeñó nada que estaba tratando de bailar La bamba Para bailar la bamba Se neces... ¡Ah, no es cierto!